Recuerda que en esta sesión nos relajamos, meditamos y aprendemos lenguas con el sonido de la naturaleza. Relájate, tomate tu tiempo y disfrutamos. Empezamos. Recuerda que en esta sesión nos relajamos, meditamos y aprendemos lenguas con el sonido de la naturaleza. Relájate porque empezamos. Pero antes, no te olvides de suscribirte, porque grandes cosas están por venir. No olvides suscribirte, porque las cosas maravillosas están vienen. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes traducir esto por mí? ¿Puedes traducir esto para mí? ¿Puedes traducir esto para mí? España es muy diferente de Boston. España es muy diferente de Boston. España es muy diferente de Boston. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Todo lo saben. Todo lo saben. Todos lo saben. Todo está listo. Todo está listo, excelente, 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 excelente. From time to time, de vez en cuando, de vez en cuando. Good idea. Buena idea. Buena idea. He likes it very much. Le gusta mucho. Le gusta mucho. Help. Ayuda. Ayuda. He's coming soon. Viene pronto. Viene pronto. He's right. Tiene razón. Tiene razón. He's very annoying. Es muy molestoso. Es muy molestoso. He's very famous. Es muy famoso. Es muy famoso. How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? He's working. He's working. He's worth going. ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va el trabajo? Hurry. Corre. Date prisa. Corre. Date prisa. I ate already. Ya comí. Ya comí. I can't hear you. No te oigo. No te oigo. I would like to go for a walk. Me gustaría dar un paseo. Me gustaría dar un paseo. I don't know how to use it. No sé cómo se usa. No sé cómo se usa. I don't like him. No me cae bien. No me cae bien. I don't like it. No me gusta. No me gusta. I don't speak very well. No hablo muy bien. No hablo muy bien. I don't understand. No entiendo. No entiendo. I don't want it. No lo quiero. No lo quiero. I feel good. Me siento bien. Me siento bien. If you need my help, please let me know. Si necesitas mi ayuda, dime. I get off work at 6. Salgo del trabajo a las 6. I have headache. Tengo un dolor de cabeza. Tengo un dolor de cabeza. I hope you and your wife have a nice trip. Espero que tú y tu mujer tengáis un buen viaje. I know. Lo sé. Lo sé. I like her. Me gusta ella. Me gusta ella. Me gusta ella. I'll call you when I leave. Te llamaré en cuanto me vaya. Te llamaré en cuanto me vaya. I'll come back later. Volveré más tarde. Volveré más tarde. Volveré más tarde. I'll pay. Pago yo. Pago yo. Pago yo. I'll take it. Lo tomaré yo. Lo tomaré yo. I'll take you to the bus stop. Te llevaré a la parada de autobús. Te llevaré a la parada de autobús. I lost my watch. He perdido mi reloj. He perdido mi reloj. He perdido mi reloj. I love you. Te quiero. Te quiero. Soy un americano. Soy un americano. Soy un americano. Soy un americano. Estoy limpiando mi reloj. Estoy limpiando mi reloj. Estoy limpiando mi reloj. I'm cool. Tengo frío. Tengo frío. Tengo frío. I'm cool. Tomás. Tengo frío. Voy a vivir. Voy a irme. Voy a irme. Voy a irme. I'm good. And you? Estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. ¿Y tú? Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. I'm hungry. Tengo hambre. Tengo hambre. I'm madden. Estoy casado. Estoy casado. I'm not busy. No estoy ocupado. No estoy ocupado. I'm not married. No estoy casado. No estoy casado. I'm not ready yet. No estoy listo todavía. No estoy listo todavía. I'm not sure. No estoy seguro. No estoy seguro. I'm thirsty. Tengo sed. Tengo sed. I'm very busy. I don't have time now. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo ahora. I need to change clothes. Necesito cambiar de ropa. I need to go home. Necesito ir a casa. Necesito ir a casa. I only want a snack. Solo quiero una merienda. Solo quiero una merienda. ¿Es Mr. Smith un americano? ¿Es el señor Smith un americano? ¿Es that enough? Es bastante. Es bastante. I think it's very good. I think it's very good. Pienso que es muy bueno. Pienso que es muy bueno. Pienso que es muy bueno. I think it tastes good. Creo que sabe bien. Creo que sabe bien. I thought the clothes were cheaper. Pensaba que la ropa era más barata. It's longer than two miles. Es más de dos millas. Es más de dos millas. He estado aquí desde hace dos días. He oído que Texas es un sitio muy bonito. He oído que Texas es un sitio muy bonito. Muy bonito. I have never seen that before. Nunca he visto eso. I was about to leave the restaurant when my friends arrived. Estaba a punto de salir del restaurante cuando llegaron mis amigos. Estaba a punto de salir cuando llegaron. Ya salí yo solo un poco. Ya salí yo solo un poco. Just a moment. Solo un momento. Just a moment. Solo un momento. Let me check. Déjame ver. Let me check. Déjame ver. Let me think about it. Déjame pensar. Let me think about it. Déjame pensar. Let's go have a look. Vamos a ver. Let's go have a look. Vamos a ver. Let's practice English. Vamos a practicar English. Let's practice English. Vamos a practicar English. Let's practice English. Let's practice English. Me speak to Mr. Smith, please. Me speak to Mr. Smith, please. ¿Puedo hablar con la señorita Smith, por favor? more than that, más de eso, never mind, no es nada, never mind, no es nada, next time, la próxima vez, next time, la próxima vez, nonsense, tonterías, no thank you, no gracias, nothing else, nada más, nothing else, nada más, no recently, recientemente no, not yet, todavía no, no yet, todavía no, of course, claro, of course, claro, please, fill out this form, rellena esta forma, este documento, por favor, please, take me to this address, llévame a esta dirección, por favor, please, write it down, really, de verdad, really, de verdad, right here, aquí mismo, right here, aquí mismo, see you later, hasta luego, see you later, hasta luego, see you tomorrow, hasta mañana, see you tonight, te veo esta noche, see you tonight, te veo esta noche, she's pretty, es bonita, sorry to bother you, perdona por molestarte, sorry to bother you, perdona por molestarte, stop, para, stop, para, stop, para, take a chance, toma un riesgo, toma un riesgo, toma un riesgo, tell me, dime, tell me, dime, tell me, dime, thanks for everything, gracias por todo, thanks for everything, thank you, gracias, thank you, gracias, thank you, gracias, thank you, sir, gracias, señor, thank you, sir, gracias, señor, thank you, sir, gracias, señor, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso queda genial. Eso queda genial. Está bien, no importa. Ya basta. Ya basta. Está bien, vale. Está bien, vale. Ya, eso es todo. Ya, eso es todo. That smells bad. Eso huele mal. That smells bad. Eso huele mal. That's not fair. Eso no es justo. That's not fair. Eso no es justo. Eso no es justo. That's too bad. Qué lástima. That's too bad. Qué lástima. Eso es demasiado. That's too many. Eso es demasiado. That's too many. Eso es demasiado. Yeah. The book is under the table. El libro está debajo de la mesa. El libro está debajo de la mesa. They will be right back. They'll be right back. They'll be right back. Volverán enseguida. Volverán enseguida That's very busy Están muy ocupados That's very busy Están muy ocupados This doesn't work Esto no funciona This doesn't work Esto no funciona This is very difficult Esto es muy difícil That is very difficult Esto es muy difícil This is very important Esto es muy importante This is very important Esto es muy importante Very good fans Muy bien, gracias Very good fans Muy bien, gracias We like it very much Nos gusta mucho We like it very much Nos gusta mucho Would you take a message, please? ¿Tomarías un mensaje, por favor? Yes, really Sí, de verdad Yes, really You are beautiful You are beautiful Eres bonita You are beautiful Eres bonita You are very nice Eres muy simpático You are very smart You are very smart Eres muy listo You are very smart Eres muy listo Eres muy listo Eres muy listo Eres muy listo Good afternoon Buenas tardes Good evening, sir Buenas tardes, señor Good evening, sir Buenas tardes, señor Buenas tardes, buenos días Buenas tardes, buenos días Buenas tardes, genial Buenas tardes, genial Buenas tardes, feliz cumpleaños Happy birthday, feliz cumpleaños Have a good trip, ten un buen viaje Nice to meet you, un placer conocerte Nice to meet you, un placer conocerte Please call me, llámame por favor Please call me, llámame por favor Hello, hola Hello, hola About three hundred kilometers Más o menos trescientos kilómetros Más o menos trescientos kilómetros A one-way ticket Un billete de ida Un billete de ida Are you going to help her? ¿La vas a ayudar? La vas a ayudar La vas a ayudar Más o menos trescientos kilómetros A A A A A A A A A Gracias.